Bueno, como decían, un gran y duro golpe al contrabando se dio en el marco de tres allanamientos que sucedieron en la ciudad de Tunuyán, en el Valle de Uco. Esto con un resultado de un importante secuestro de unidades móviles rodados, podemos hablar también de dinero en efectivo, también presunto dinero apócrifo o falso, como se lo conoce, además de otros elementos como mercadería. Esto sucedió en las últimas horas en el departamento de Tunuyán, que ha dejado también en vista lo que ha sido esta situación que se viene dando. Estos tres allanamientos han tenido como gran resultado lo que decíamos. Detalladamente, 54 mil pesos chilenos, tenemos 1 millón 248 mil pesos argentinos, 3 mil 100 dólares, teléfonos celulares, mercadería, y además el detalle más importante o el más fuerte también, que se estudia o se están realizando las pericias correspondientes sobre 490 mil pesos chilenos que deberían o podrían llegar a ser apócrifos, falsos. Esto se realizó con una importante investigación que llevaba ya tiempo en estos comercios y estas personas que se las tiene, en este caso también bajo la órbita judicial, para ver cómo sigue esta causa. ¿Quiénes actuaron? Bueno, actuaron lo que fue el grupo de operativos de investigaciones del Escuadrón 28 del departamento de Tunuyán junto a la División de Delitos Complejos Económicos de la División también del Escuadrón 29 de Malargue, junto a AFIP, delegaciones de Córdoba y Mendoza. No es poco lo que se ha encontrado en este hallazgo y estos también seis vehículos que ya están bajo la órbita judicial y que de alguna manera debería verse cuál va a ser también la situación que va acompañando. Importante operativo y hallazgo que se ha conseguido aquí en el Valle de Uco y en el departamento puntualmente de Tunuyán. ¿Cómo sigue la investigación, Leandro? ¿Qué datos se puede aportar? ¿Qué datos se sabe? ¿Tanto oficial y si no, también qué información manejan ustedes ahí? Sí. Hasta el momento no ha surgido nada desde lo judicial. Esto es muy fresco y los parámetros que se han manejado han sido a través de los órganos oficiales nacionales para dar a conocer la novedad por el momento. Aún no hay declaraciones sobre quién está atendiendo. Sabemos que el juzgado federal, penal número uno y la Secretaría C es quien está llevando los expedientes adelante, como detalla el boletín de prensa. Bueno, intentamos incluso, les cuento chicos, que estamos fuera de lo que es el Escuadrón 28 de Tunuyán en este momento tratar de hablar con algún vocero o el jefe, en este caso, del escuadrón. Bueno, en este momento no logramos, por el hecho de que no se encuentran en el lugar, estar manteniendo reuniones también operativas y también de seguridad en la ciudad de Mendoza, en el Gran Mendoza. Por eso es que no logramos tener las declaraciones y saber cómo sigue esto y si hay algún detalle más que sumar a este expediente que también se tiene. Por el momento es lo que se conoció aquí en el Valle de Uco con respecto a este fuerte golpe al contrabando en la provincia de Mendoza.